Y no puedo sorprender al lado y siendo Y las noches están en mi cuarto Con mi lugar estoy grabando No puedo ni llorar al lado y siendo Y entonces El baile de la salud Hace que me lo mando El baile de la salud Hace que me lo mando El baile de la salud Hace que me lo mando El baile de la salud Hace que me lo mando 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 ¡Gracias! ¡Gracias!